Y bueno sigue la campaña y mi buen amigo Alberto Bengolea ya no sabe qué hacer pues porque lo ningunea, debe ser medio desesperado para él que Forsythe ningune, que Julio Guzmán te ningune y tú tratar de ningunear al otro, o sea si tú eres don ninguno, ¿cómo haces para que don nadie te haga caso? Un problemón el de Bengolea, escuchemos. No hay gente alrededor así que para escucharnos bien puedo quitarme la mascarilla, acabo de leer un twitter de Julio Guzmán en donde está invitando a George Forsythe a nuestro debate, y me parece muy bien pero Julio estás perdiendo el tiempo, Forsythe no debatió ni siquiera cuando postuló a la alcaldía de la victoria, ni siquiera en ese momento debatió, así que es una pérdida de tiempo. Y bueno ya invitaste a Keiko que no quiso, hemos invitado a Verónica Mendoza, tampoco quiere debatir, Johnny Descartes nos ha sumado creo al debate, ¿sabes cuál es el problema? Que son ya muchos días que te pedí por favor poner fecha y hora, y la gente en las redes está comenzando a decir que te corres, yo no creo ¿no? Así que mejor pongamos fecha y hora de una vez, sol te doy perfecto, fecha y hora de una vez, si tú quieres el domingo te espero en cualquier lugar, el domingo, este domingo, o el lunes, o el martes, miércoles, como mucho te parece, estoy en un histórico lugar, la plaza de Yarabamba, en donde heroicos peruanos dieron el pecho y cayeron fusilados por la invasión chilena, desde aquí te pido pon fecha y hora, y debatamos de una vez, vamos a levantar el nivel de esta campaña presidencial haciendo propuestas, te espero. A su fiesta de pre-pre con Agataliz, y Agataliz le enseñó a tirar cartas, y hace sus cálculos, y César Acuña Peralta dice que los astros le van a ser propicios, y el que va a pasar a segunda vuelta, con cat, mire ese, con catorce por ciento, tipo Agat, te daste el porcentaje, escuchemos a César Liz. No, o sea, yo estoy convencido que esta vez voy a ser habilitado, y yo estoy convencido que esta vez voy a pasar a la segunda vuelta, la vez pasada, si es que no me subían, yo pasaba a la segunda vuelta, entonces, ahora es igualito, mire, ahorita, ahorita yo tengo fea, yo tengo fea, y lo voy a decir acá, ¿no? Y en el doce por ciento hemos aparecido ya con cuatro por ciento, y ese es bueno, nuestro objetivo es que la primera quincena de febrero llegamos a seis por ciento, estamos trabajando de duro, y luego la primera quincena de marzo debemos estar en ocho, nueve por ciento, y luego del primero de abril al once, con doce a catorce por ciento, pasamos a segunda vuelta. Yo estoy convencido que vamos a pasar a la segunda vuelta, ¿sabe por qué? Primero que somos el partido más avançado del Perú, ¿no? Segundo, somos el partido con más presencia nacional en el Perú, y tercero, somos el partido con más autoridades en el Perú, y cuarto, es el partido que más se ha vendido el símbolo, la A, está en todo el Perú. Entonces, todos esos argumentos... Un consejo, ya es complicado entender a mi vecino, el Chato Acuña, en condiciones normales, de presión y temperatura, no puede declarar sin la mascarilla, declarar, el periodista estira el brazo, están a distancia, el periodista está con la mascarilla, y si declara se le entiende más, como hizo Bengolea, que es un muy buen comunicador, eso no lo vamos a discutir, como político no le he ido bien en la vida, pero de que es un muy buen comunicador, es claro, se saca, dice, mosca, voy a hablar, me voy a quitar la mascarilla, la hace bien, la puesta en escena la conoce. Es cierto, sería bueno porque no se le entiende, pues, a mi tío César Acuña. El hecho de que Vizcarra, qué abusivo, ¿no? Se va a Yacucho y dice que él es honesto y transparente, y la verdad es que él es deshonesto y turbio. El pueblo haga su esfuerzo de elegir de la mejor manera. Estas elecciones son fundamentales. No nos equivoquemos. Elijamos a las personas que van a representar bien a Yacucho y al Perú. Quedamos a disposición para las preguntas que tuvieran a hacer, tanto a mi persona, también de requerir a cualquiera de sus candidatos por a Yacucho. Por favor. Todos van a preguntar, vamos a ver, no se preocupe, no se preocupe. Por favor. Buenos días, señor Martín Vizcarra. Bienvenido nuevamente a Yacucho. Claudio Gómez, periodista de Tribuna.p. Estamos transmitiendo en vivo esta conferencia suya. La población, de hecho, quisiera hacerle muchas preguntas, pero solamente quisiera hacer dos en este momento. ¿Cuál es la realidad, la situación de que a usted se le investiga sobre estas presuntas coimas que usted habría recibido, por ejemplo, cuando era gobernador de Moquegua? Que eso es la causa, por ejemplo, para abacarle por incapacidad moral permanente por los 105 congresistas. Segundo, el tema del COVID, a usted lo culpan por no haber adquirido las vacunas y por el cual hasta ahora no llega a las vacunas, lo ha dicho el actual presidente de la República, Francisco Sagasti. En todo caso, ¿qué explicación sobre estos dos temas usted podría dar a la población ayacuchana? Perfecto. Miren, nosotros con absoluta claridad hemos manifestado que somos una persona que durante toda su vida... Toda su vida he sido transparente y honesto. Y hay la testimonial de que yo levé el sobre, le di la plata, me pidió su amigo. ¿Cómo se llama su amigo, el chato de Hernández? Le ha tirado dedos, pero así con lujo de detalle, de coimero, de mentiroso y de cutero, pero en fin. Habla más, ahora habla de su entrañable relación con otro que, olvídense, le pones un espejo a Daniel Saraver y no hay reflejo, saquen su línea. Escuchemos. La última respuesta que va a dar el presidente o ex presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, que en estos momentos está escuchando. Algunas más que preguntas, unas sugerencias de algún ciudadano. Vamos a escucharlo. Muy bien, muy bien. Vamos a responder Martín Vizcarra. Obviamente usted se enfoca mucho en la revocatoria, porque es un revocador. Entonces, tiene el concepto de que ahí está la solución de todo. Y hay que acoger su recomendación para analizarla. Pero puede que no solamente sea el único mecanismo. Es de la democracia. Y por eso estamos acá, para escuchar, para escuchar propuestas. Y estamos acá porque no somos limeños, somos provincianos. Yo soy provinciano. Yo toda mi vida la he hecho en mi región. El candidato a la presidencia, Daniel Salaverde, quien ha hecho usted mención, es provinciano. Es de la libertad, del norte. Entonces, tenemos un concepto diferente de mirada al Perú como un todo. Como un mosaico de razas, de culturas, de historias. Lo tenemos absolutamente claro. Y con Daniel Salaverde, durante su gestión de él como presidente del Congreso, y yo como presidente de la República, hemos tenido una muy buena relación de respeto y de búsqueda de consensos en beneficio del Perú. Obviamente sí, han hecho más de una vez referencia de cuando él era el vocero de la bancada, tuvo comentarios adversos sobre... O sea, como dice Quique, cuando era vocero de Keiko, era títere de Keiko. Entonces ahora, el vocero del partido, somos Perú, es Vizcarra. Vizcarra es títere de Salaverde. Y por último, Salaverde es títere de Patricia Lee. O sea, un gran titiritero. El hecho es que, y esto sí es verdad, esa exclusión que le querían hacer a Hernando de Soto por el título universitario. Ya pues, si Hernando de Soto no tiene título universitario, vamos todos muertos. Lo quieren sacar a Chato Acuña por no mostrar una propiedad cuando todo el mundo sabe que es millonario. Al señor de Soto, porque no tenía título. Y Forsyth no solamente no tiene título, sino que no tiene patrimonio y dice que es empresario. Ah, entonces, conclusión, no hay que tener título ninguno porque no te pueden, no puedes inventar lo que no tienes. Y ya está. Y no hay que tener plata y decir que eres empresario. Tipo Nano Guerra García, ¿no? Que es el rey de los emprendedores y no factura nada, no tiene nada. Es un holograma. Hablando de Forsyth, está en Paiján. A él que le encanta el Paiján. Donde está precisamente el candidato, ahí está Victoria Yupanqui, la candidata al Congreso, con el número cuatro de Victoria Nacional. Ahí está Forsyth, en directo. Candidato, buenas noches. Bienvenido a la ciudad de Paiján. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos haciendo un recorrido por toda la región. Bueno, no solamente la libertad, ya estamos bajando hasta Lima. Hemos estado recorriendo todo el norte y ya en otras ocasiones, en general todo el país. Y para nosotros es un gusto estar acá. Lamentablemente, pues, ustedes saben cómo son las actividades. Y se van complicando. Hay mucho cañón en la gente. Pero lo primero que debemos entender es que estamos en un estado de emergencia. Entonces, no estamos haciendo reuniones, no estamos haciendo mítines. Lo que estamos haciendo es, igual, recorriendo y viendo los problemas en la cancha. La verdad, desde una oficina, sentado en Lima, no vamos a ver los problemas. Entonces, más allá de la pandemia, queremos mantener todos los cuidados, por favor. El distanciamiento como corresponde. Porque yo lo he vivido, bueno, decirlo como alcalde de la historia. Yo he vivido la pandemia. Yo he tenido que llevar canasta, casa por casa. Incluso hemos tenido que recoger cadáveres. Ha sido muy difícil esta pandemia. Es dura. Les pido a todos ustedes que se cuiden muchísimo. No cuídense. Cuiden a toda su familia. Y, obviamente, agradecerles el cariño que nos viene demostrando en toda la región. Tenemos un gran compromiso con todo el país. Tienen muy buenos candidatos acá en la región que nos están acompañando todas las distintas actividades. Que están muy preocupados. Somos gente nueva, gente joven, gente ya con otra mentalidad. Que estamos cansados de ver cómo está el país. Eso es lo que se quiere un país. Así es, cómo el país se viene abajo. Y estos políticos, la verdad, que lo único que hacen es meter floro. Acá somos de acción. Por eso es que tampoco queremos que queden palabras esta lucha contra el COVID. Por eso no hemos aceptado tampoco el presupuesto del Estado. Porque creemos que hoy vale más una vida que cualquier campaña. Y ese presupuesto debería ir para justamente las camas o los doctores. O para los ventiladores. ¿Qué hizo la victoria? Nada. ¿Cuál es la obra de la victoria? Nada. Los ambulantes siguen la victoria. Nada. Entregué canasta. Las canastas se las llevaban en las noches en serenago. Se vio cómo se tiraba la canasta. ¿Qué tal? Además, ¿cuál es la diferencia entre lo que hizo Acuña con lo que ha hecho este señor? ¿No está el gente al costado? ¿Por qué no lo han metido preso al señor? Porque no le han cancelado su reunión. Igualito. Se baja el carro y comienza a hablar. Ay, forzay, forzay, forzay.